Hola a todos y bienvenidos a Biología de Trankis. La semana pasada tuvimos un episodio de divagaciones especialmente divagantes. Hablamos de cómo nuestra visión de la evolución a veces puede estar teñida por la forma en la que vemos la sociedad humana, por nuestras opiniones sobre cómo de cooperativa o competitiva tiene que ser la forma en la que nos organizamos. En ese episodio intenté dar una perspectiva un poco distinta que nos hiciese ver la cooperación y la competición siempre en el contexto evolutivo no como acciones con carga moral sino como estrategias que siguen los organismos. Podemos ver estas estrategias como movimientos en un gran juego en el que los jugadores no conocen las reglas ni las condiciones de victoria. Los organismos viven sus vidas como mejor pueden, algunos reproduciéndose más y otros menos. Es solo después de muchas generaciones que algunas de estas estrategias van tomando dominancia cuando resultan en números mayores de descendencia en un contexto particular. Y la parte del contexto es importante pero eso queda para las siguientes divagaciones. Me entretengo hablando del episodio pasado porque aunque hoy volvemos a Biología de Trankis normal, el tema que vamos a tratar tiene que ver con el delicado equilibrio entre cooperación y competición. También toca a otros temas que los que seguís esto habitualmente reconoceréis fácilmente. Cosas como simbiosis muy estrechas que convierten a dos organismos en prácticamente un único sistema. Cosas como las plantas con fruto y los insectos que las polinizan. Cosas como las agallas de las que nos habló Paco en una entrevista hace unos meses. Hoy vamos a hablar de las higueras, de las avispillas que polinizan sus higos y de la fascinante relación evolutiva que se ha establecido entre ambos organismos. Quizá lo primero que habría que hacer es presentar brevemente a nuestros dos protagonistas de hoy. Por un lado tenemos a las higueras y ojo que para este episodio voy a estar usando higuera en sentido muy amplio. La planta que en general conocemos como higuera tiene como nombre científico ficus carica. Es el árbol que produce los higos y las brevas y que se cultiva mucho en básicamente todas partes. Pero ficus carica es sólo una especie dentro del género ficus que contiene entre 800 y 900 especies. Dentro del género ficus podemos encontrar árboles como ficus carica, pero también arbustos y plantas trepadoras. Como otros representantes notables podemos encontrar a ficus sicomorus con Y o el sicómoro. O también ficus elástica, la planta de interior decorativa a prueba de descuidados que normalmente llamamos ficus. Sin embargo, aunque tienen formas y tamaños muy variados, todas estas plantas tienen en común la producción de higos y por eso para el propósito de este episodio las llamaré higueras en general. Las higueras son plantas con una distribución amplísima dentro del cinturón tropical y ecuatorial y algunas especies, como es el caso de nuestra higuera mediterránea frutal ficus carica, se extienden a zonas más templadas. Son además plantas muy productivas y los higos son una fuente de alimento importantísima para todo tipo de animales, desde insectos a primates pasando por pájaros. El higo que define a las higueras entonces las convierte también en especies clave para sus respectivos ecosistemas. ¿Pero qué es un higo exactamente? La respuesta fácil a esta pregunta es que el higo es el fruto de la higuera, pero cuando lo miramos un poco más de cerca la cosa se pone más interesante. Veréis las higueras son angiospermas, plantas con flores y frutos. Como vimos en el episodio 70, los frutos de las angiospermas se desarrollan a partir de la sección femenina de la flor, del ovario que encierra el gametófito femenino. Así que si el higo es un fruto verdadero, tiene que haberse desarrollado desde una flor. ¿Pero habéis visto alguna vez una higuera en flor? ¿Habéis visto una bonita flor amarilla, quizá blanca o azul, desprenderse de sus pétalos e inflarse hasta convertirse en un jugoso higo? Si no lo habéis hecho no os culpo, porque las flores de una higuera son difíciles de ver. Y el higo, de hecho, no es un fruto. El nombre técnico del higo es siconio, un tipo de inflorescencia. Una inflorescencia, a su vez, es una estructura que contiene varias flores agrupadas. Podemos pensar en un ramillete de flores al final de una rama de vid, lo que luego se acaba convirtiendo en un racimo de uvas. En el caso del higo, esta inflorescencia, este siconio, tiene la forma de una pelota hueca de paredes gruesas. Es en la pared interior de esta pelota donde encontramos las flores. Cientos de ellas. Si pudiéramos hacernos muy pequeñitos y meternos en el espacio interior, nos encontraríamos en una habitación pequeña alfombrada de flores muy densamente apretadas. Lo único que rompería la homogeneidad de este recubrimiento sería un agujero, la entrada de un estrechísimo túnel con paredes de pequeñas hojas endurecidas. Y aunque fuésemos muy pequeñitos, la perspectiva de pasar a través de ese hueco empujando trabajosamente las hojas y rozándonos con ellas, no nos resultaría muy agradable. Y sin embargo, alguien tiene que hacerlo. Porque para que una planta se reproduzca, el polen de una planta necesita alcanzar el ovario de otra, y las higueras no son una excepción. Ahora bien, como os podéis imaginar, un recipiente cerrado al exterior no es lo más apropiado para la polinización por viento. Así que al igual que muchas otras plantas, el higo recurre a los servicios de insectos para que la polinizen. Dentro de las plantas polinizadas por insectos existen distintos grados de promiscuidad. En un extremo del espectro tenemos flores a las que les da igual qué insectos se les pose, siempre y cuando el polen se le quede pegado y lo lleve a otra planta. En el otro extremo tenemos plantas que han desarrollado una relación más especializada con sus polinizadores. Tienden a atraer más a ciertos grupos de insectos, que las visitan preferentemente, y por tanto van a tender a llevar el polen correcto a la flor correcta de forma más consistente, sin desviarse por el camino o gastar energías en llevar polen de otras plantas. En el extremo más extremo de este espectro de especialización es donde encontramos a las higueras. Sus polinizadores pertenecen a una familia específica de avispas llamada agaonidae o agaónidos. No sólo eso, sino que cada especie de higuera es polinizada por una única especie de avispa agaónida. Bueno, como siempre en biología hay alguna que otra excepción, pero el patrón general es muy claro. Una especie de higuera, una especie de avispa. Esto quiere decir que la higuera depende de su avispa particular para reproducirse. Si intentamos introducir una especie de higuera fuera de su distribución natural sin su correspondiente avispa, la nueva población es incapaz de asentarse. Este parece un nivel de dependencia un poco excesivo, ¿verdad? Pero es que la relación de las higueras y las avispas no es una relación de polinización normal, y las avispas necesitan a las higueras tanto como las higueras a las avispas. Volvamos a estas pequeñas avispas agaónidas. Aunque son avispas, y menópteros como las avispas amarillas a las que estamos acostumbrados, son bastante distintas. Son criaturas diminutas de como mucho unos pocos milímetros de longitud. Pasan muy desapercibidas. Y si habéis visto alguna revoloteando por ahí, quizá la hayáis confundido con una mosca pequeña o con un mosquito. Aunque tampoco es que revoloteen mucho, ya que su esperanza de vida viene a ser uno o dos días, y tienen que aprovechar al máximo ese tiempo para poder cerrar dos ciclos vitales, el de su higuera y el suyo. Los ciclos vitales, como su nombre indica, pueden empezarse en cualquier punto. Así que comencemos nuestra historia con una avispa agaónida hembra, volando por el bosque cargada de huevos fecundados y de polen de higuera. El origen de estas dos cosas lo veremos en un momento. Las sensibles antenas de nuestra avispa detectan los compuestos químicos volátiles liberados por los higos de otra higuera, y sus alas la dirigen hacia la fuente. Al llegar se encuentra con el higo, una caja fuerte que guarda celosamente las flores de la planta. La única forma de pasar es a través del pequeñísimo hueco que hay en un extremo de la estructura. Esta es una tarea muy difícil, incluso para un insecto tan pequeño. El túnel que lleva al interior del higo es muy estrecho, recubierto de hojillas rígidas que también tapan parcialmente la entrada. Las avispas de los higos están especialmente adaptadas para entrar por estos huecos. El exoesqueleto de su cabeza, especialmente en antenas y mandíbulas, tienen cuernos y espinas que la ayudan a anclarse en estas hojas y a apartarlas o a usarlas para impulsarse a través del túnel, y su cuerpo está adaptado para comprimirse, un poco como el de los gatos que vemos pasar por aperturas sorprendentemente pequeñas. Aún así no todas las avispas sobreviven a esta experiencia. Algunas mueren atrapadas, y las que consiguen pasar se dejan las alas por el camino, y muchas veces también las antenas o partes de ellas. Nuestra avispa particular sobrevive a la experiencia, porque si no nuestra historia acabaría aquí. Aunque llega al final exhausta, maltrecha y sin alas, se encuentra dentro del higo y sus incontables flores. Algunas flores son masculinas y solo tienen estambres que producen polen, pero esas no interesan a la avispa. Las que busca son las femeninas, que tienen forma de jarrón de cuello largo. La avispa explorará muchas de estas flores, y en algunas de ellas dejará algo del polen que traía en su cuerpo. En otras, en cambio, pondrá sus huevos usando un ovopositor, un tubo largo que tiene el final del abdomen. En realidad muchos insectos, y especialmente otras abejas y avispas, tienen ovopositores. De hecho, los aguijones de las abejas y avispas obreras son ovopositores modificados para introducir veneno. En otros casos, como el de las avispas cazadoras de tarántulas, el ovopositor es afilado y puede introducir tanto huevos como veneno paralizante en la presa. El caso de las avispas del higo es similar, al igual que las cazadoras de tarántulas necesitan poner sus huevos en una estructura viva. La avispa del higo introduce el ovopositor por el cuello largo del jarrón de la flor hembra, llega al ovario donde se guarda la semilla sin fecundar, y pone un huevo dentro de él. También como las cazadoras de tarántulas, el ovopositor de la avispa inyecta una serie de componentes bioquímicos en la flor junto con el huevo. Sin embargo, en vez de ser veneno, estos componentes sirven para influir en los tejidos de la planta y para crear en ellos una agalla. Ya hablamos de las agallas en una entrevista con un amigo llamado Paco hace unos meses. Las agallas vienen a ser una especie de tumores benignos que algunos organismos inducen químicamente en los tejidos de una planta. Estos organismos muchas veces son insectos, pero hay también otras cosas como bacterias, virus, hongos o nematodos que pueden formar agallas. Muchos insectos forman agallas en plantas al poner sus huevos en ellas, lo cual da a sus larvas un muy buen lugar donde desarrollarse. La cubierta externa endurecida de la agalla protege a la larva, mientras que el interior tiene tejidos blandos y nutritivos que el insecto en crecimiento puede usar como alimento. En el episodio de Paco vimos que la relación entre los formadores de agallas y sus plantas puede llegar a ser muy específica. En este caso, la avispa que estudiaba Paco solo es capaz de crear agallas en una especie de acacia australiana. Debido a ello, es posible usar esta avispa como método de control biológico de esta acacia en lugares donde se ha vuelto invasiva, y como la avispa es tan selectiva, no dañará a las plantas locales. Las avispas de los higos también forman agallas cuando inyectan su huevo en el ovario de una flor hembra, y quizá esta sea una explicación de por qué cada especie de avispa suele estar asociada con una única especie de higuera. Sea como sea, la avispa a la que llevamos siguiendo todo este rato pondrá todos los huevos que puedan algunas flores, y también polinizará muchas otras con el polen que traía de fuera del higo. Dependiendo de la especie, el tamaño del higo y el azar, algunas veces solo hay una hembra de avispa que entre a un higo, mientras que otras veces puede haber más de una, puede haber varias. En cualquier caso, el resultado viene a ser parecido. Una proporción de las flores femeninas del higo es polinizada, y la otra porción es convertida en agallas. Las avispas, por su parte, pasarán el resto de sus diminutas vidas encerradas aquí, y cuando mueran serán descompuestas por proteínas digestivas que hay dentro del higo. Pero aunque nuestra pobre avispilla ha dejado este valle de lágrimas, su progenie permanece. Los huevos eclosionarán dentro de sus agallas en algunas de las flores femeninas, las larvas crecerán protegidas y nutridas, y en unas semanas estarán listas para salir al mundo. Las primeras que emergen de la agalla son los machos, que son la minoría de la nueva generación. Estas son criaturas con vidas todavía más pequeñas y humildes que las de las hembras. Tienen los ojos muy reducidos y no tienen alas. Lo único que hacen es abrir las agallas de las hembras con sus mandíbulas y aparearse con ellas. En algunas especies también se encargan de hacer un túnel a través de la pared externa del higo que facilita la salida de las hembras. Y aquí se acaba su historia. Accidentes aparte nunca dejarán el higo que los vio nacer. Después de esta pequeñísima tragedia, todo el resto de lo que tiene que ocurrir comenzará a ocurrir. Las semillas de las flores del higo que fueron polinizadas maduran, las flores masculinas se llenan de polen y las avispas hembra completan su desarrollo. Estas hembras saldrán de su agalla y del higo, a veces por el agujero de entrada, otras por uno de los túneles abiertos por los machos. En cualquier caso, de camino a la salida acabarán recogiendo un poco de ese polen que las flores masculinas se están produciendo en abundancia y se lo llevarán con ellas en su viaje. Y aquí hemos vuelto de nuevo a donde empezamos, con hembras de avispas llenas de polen y huevos fecundados, de viaje hacia el siguiente higo. Por su lado, el higo que han dejado atrás estas avispas madurará con sus semillas fértiles y se inflará de pulpa dulce. Luego a partir de ahí pueden caer al suelo e intentar germinar en el sitio o servir de alimento a una gran variedad de animales que llevarán las semillas lejos en su tracto digestivo y las liberarán con sus heces. La simbiosis entre las higueras y las avispas agaónidas es un ejemplo de mutualismo fascinante. Son dos ciclos de vida completamente integrados en el higo. Esta estructura es en la práctica un criadero compartido para ambas especies. Los embriones de avispa en sus agallas y los embriones de higuera en sus semillas crecen protegidos unos al lado de los otros. A cambio de todo este alimento y protección para sus crías, las avispas dedican sus vidas exclusivamente a la polinización y fecundación del nuevo criadero, a la reproducción de ambas especies. No hay higueras sin sus avispas y no hay avispas sin sus higueras. Desde este punto de vista podríamos referirnos al sistema higuera-avispa como un holobionte de los que hablábamos en el episodio 72, un superorganismo compuesto por dos o más componentes en una relación de dependencia completa. De hecho, visto así, casi parece que estas avispillas actúan de forma efectiva como gametos masculinos voladores. Son criadas dentro de una estructura en la planta hospedadora y sólo salen de la higuera para llegar a la siguiente y fecundarla. En estas higueras un tipo de árbol produce higos que contienen flores hembra y flores macho a la vez, como el que acabamos de describir en este episodio. Las avispas llegan, hacen sus agallas y la nueva generación nace. Pero curiosamente, aunque les lleven polen, ninguna de las flores sin agallas madura en una semilla de higuera. Sólo se producen avispas. Así que aunque produzcan flores macho y flores hembra, estos árboles son funcionalmente machos. Sólo producen avispas que llevan polen al otro tipo de árbol. Este otro tipo de árbol produce higos que sólo contienen flores hembra. No sólo eso, sino que estas flores no pueden ser convertidas en agallas. Normalmente se asume que es porque los cuellos del jarrón de las flores son demasiado largos como para que el ovopositor de la avispa llegue al ovario. Otros autores, en cambio, dicen que esta no es toda la explicación y que estas flores en particular tienen otro tipo de defensas físicas y bioquímicas que impiden que sean convertidas en agallas. Sea cual sea la razón, una avispa que entre en uno de estos higos dejará polen, pero será incapaz de poner huevos. Estos higos, por tanto, producen exclusivamente semillas, producen nuevas higueras y no producen avispas. La higuera que produce este tipo de higos es, por tanto, funcionalmente hembra. Y aquí llegamos al aspecto que convierte esta relación en algo fascinante para los biólogos. Estos higos hembra, de los que acabamos de hablar, no parecen un buen trato para una avispa, ¿verdad? La pobre avispa que entre en uno de estos higos morirá sin reproducirse y encima será digerida por la planta. Aquí la higuera se parece más a una planta carnívora que a un mutualista cooperante. Y sí, en general, el hecho de que ocurra esto es bueno para ambas especies, pero no para las avispas individuales, que no tienen ningún tipo de incentivo evolutivo para renunciar a reproducirse. Por otro lado, ¿qué impide a las avispas vengarse? Podrían aprender a evitar los higos hembra en este tipo de especies. O quizá en especies de las que tienen un único tipo de higo con ambos tipos de flores, podrían hacer agallas en todas las flores posibles y no dejar nada para la higuera. O quizá simplemente podrían ahorrarse el coste de polinizar y dejar sus huevos y ya están. La relación entre la higuera y sus avispas es un caso precioso de jovial cooperación. Pero los biólogos somos gente muy cínica y siempre que vemos una de estas cosas decimos ¿por qué esta relación va tan bien? ¿Qué es lo que impide la aparición de mutantes aprovechados que saquen ventaja de la cooperación sin dar nada a cambio? ¿Qué mecanismos hacen que este mutualismo sea evolutivamente estable? En el próximo episodio hablaremos de conflictos evolutivos y de la fina línea que separa la cooperación de buen grado de unas tablas mexicanas. Hasta entonces pues y espero que hayáis disfrutado el episodio. Gracias. 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 Gracias.